Porque cabe recalcar que aparte de que tenemos un carnaval de época por primera vez en Zacateco Luca las niñas van a realizar un baile colectivo así que el aplauso para ellas desde ya y deseándoles todo lo cierto es muy importante para ustedes la señorita se ha enseñado números especiales para ustedes así que vamos a compartirles vamos a recibirles como ellas se lo merecen ¡Clarnaval de época! ¡Un aplauso para las niñas! ¡Un aplauso para las niñas! Bienvenidos a la noche de belleza y carnaval de época. Mi mensaje es para cada viroleño un orgullo el recordar nuestra historia, pues representa vivencias de nuestros antepasados. Como lo fue el hecho histórico en que se le otorgó el título de ciudad a la villa de Zacatecoluca el 11 de mayo de 1844. Zacatecoluca de igual forma cuenta con un hermoso centro histórico, donde podemos observar la fuente de Neptuno, que es tesoro invaluable. Así mismo podemos mencionar al majestuoso parque Dr. Nicolás Peña, mejor conocido como Parque Concha Acústica, inaugurado en 1976. Y ha sido testigo de grandes acontecimientos, ya que en 1975 en nuestro país se celebró el evento de belleza Minx Universo. Y se tuvo el privilegio de recibir a tres de las participantes. Ellas fueron Señorita Isla de Guán, Chifre y Sudáfrica. Zacatecoluca se conoce como una tierra de grandes exponentes, como escritores, pintores, músicos y poetas. Y entre los cuales cabe mencionar a Nicolás de la Luz Galán y Roldán. Al Dr. José Simeón Caña, primera abolicionista de América. Y una de las grandes viroleñas, la maestra y poetista Marta Rosa de Molina. Y cómo no olvidar a quienes con su talento, inmortalizaron la belleza de la mujer viroleña. Con el poema hecho canción, Viroleña, Viroleña. Escrita por el gran Ernesto Sotelo Merino e interpretada por nuestro gran amigo, Don Juan Serpa. Grandes e íntegros hijos de Zacatecoluca, quienes nos han dejado un legado al cual le debemos. Gracias. Vamos con la número dos, Carla Roxana Ariola María, de la colonia José Simeón Caña. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha consumido, pues esta deberá sostener 20 preguntas para sostener la primera. Buenas noches, señor alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi, Comité de Nestejos Patronales, Público General. Sean todos bienvenidos a la noche de belleza y carnaval de épocas. Mi mensaje es, la cultura de comunicaciones no tiene rival como un modelo de valores. La televisión, la pantalla de cine o el disco compacto, estas moldean tan únicamente el sentido, el bien del niño. Y así es, es para la preferencia de cada década de la vida. Gracias. Ahí tenemos a Carla Roxana Ariola Bahías, participante número dos de la colonia José Simeón Caña. Recibimos a la participante número tres, Norma Elisa de Calvares Galito, de la colonia Las Margaritas. Bienvenidos a la noche de belleza y carnaval de épocas. Queridos viroleños, en esta oportunidad me dirijo a ustedes con un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De igual manera, comparto las sabias palabras de Facundo Cabral. Ayuda al niño que te necesita porque serás socio de tu hijo. Ayuda a los ancianos y los jóvenes que ayudarán a ti cuando tú lo seas. Pueblo de Sacatecoluca, fomentemos los valores como el amor, el respeto y la honestidad. Así haremos de este mundo un lugar mejor. Cuidamos el medio ambiente, ya que es el presente y futuro de nuestras generaciones. Estas son las palabras que esta noche les comparto con mucho amor y cariño. Esperando a que les haya gustado. Buenas noches y sigamos disfrutando de este carnaval viraleño. Buenas noches, bienvenidos al carnaval de épocas. Mi mensaje es Sacatecoluca, tierra de Tecolotes y Sacatales, hermosa ciudad llena de fe y religiosidad. Cuidemos nuestros patrimonios y conservemos nuestras culturas, ya que son el legado de nuestros antepasados. Tesoro vivo de nuestras raíces como virulentes. Fuerte el aplauso para Rina Marlene Chávez, de la colonia 5. Participante 5, Wendy Elizabeth Quibiera Pañagua, de la colonia Ana Bella, número 2. Bienvenidos a la noche de belleza y carnaval de épocas. Mi mensaje es, la belleza no está en el físico, sino en el corazón. Gracias. Bienvenidos a la noche de belleza y carnaval de épocas. El mensaje que les traigo es, nuestra ciudad de Sacatecoluca es una de grandes culturas, en la cual cada uno de nosotros somos parte de ello. Lo que se hizo ayer, ahora es esta historia que nos impulsa a seguir cultivando grandes hechos y nuevos horizontes. Gracias. Un aplauso para Gabriela Alejandra, de la colonia 2. Gracias por la invitación alcalde. Participante número 7, Brenda Marisol Pedrillo Fernández. De la colonia 2, Meso Soto. Bienvenidos a la noche de belleza y carnaval de épocas. Mi mensaje es, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Afronta los desafíos con felicidad, es parte linda de la vida. Gracias. Ahí tenemos a Brenda Marisol Pedrillo Fernández, participante número 7.